La primera es que tenemos evidencia científica que nos dice que la infección por COVID, aparte de la afectación que todos conocemos que es una afectación básicamente pulmonar, también a largo plazo podría tener determinados efectos en nuestra función cognitiva. Estos efectos podrían estar mediados por un aumento de la inflamación o también por efecto directo del virus en el tejido cerebral. Pero la cuestión es que estos déficits cognitivos que se han visto en los estudios sobre todo se ven en lo que usted comenta, en esa disminución de la velocidad de procesamiento, también con pérdidas de memoria y también con una disminución de la capacidad de realizar tareas cognitivas de forma eficiente. Y esto es lo que reportaron algunos estudios, ya tenemos estudios como por ejemplo el de Hama en 740 pacientes, donde se observaba que las personas que tenían un COVID y además una enfermedad de COVID, cuanto más grave era la enfermedad, pues mayor afectación neurológica podrían tener. Y esto creo que da la importancia y nos permite ver que la infección por COVID no es un simple resfriado, sino que puede tener a largo plazo consecuencias que obviamente van a impactar nuestro día a día. Y por eso considero tan importante fomentar todas las medidas de prevención. Por ejemplo, también ya tenemos estudios científicos que nos afirman y nos comentan que la vacuna reduciría la probabilidad de los efectos del Long COVID. Y ahora mismo, en este momento, las medidas más efectivas para la prevención e incluso el tratamiento del Long COVID serían las vacunas, muy importante, y también obviamente las medidas de estilo de vida, como el ejercicio y una correcta nutrición.